como hemos dicho en el vídeo anterior Scopus es una base de datos a la que se accede mediante suscripción de modo que antes de realizar la búsqueda lo que tenemos que hacer es identificarnos como miembros de la comunidad universitaria para eso vamos desde la página de la UMH la página principal de la UMH buscamos la pestaña investigación seleccionamos el enlace bibliotecas en esta primera página que nos aparece vamos a pinchar en el enlace que ya nos envía la página específica de la biblioteca de la UMH aquí en el menú de la parte izquierda de la pantalla el menú de navegación seleccionamos biblioteca digital y ya en el centro de la pantalla de entre los enlaces que nos han aparecido elegimos bases de datos y otros portales nos remite a un listado de los recursos electrónicos que están disponibles en la página web de la biblioteca digital de la UMH y dado que están ordenados por orden alfabético buscamos la desaspirada de Scopus pinchamos y aquí nos pedirá que nos identifiquemos vuestro nombre de usuario el habitual que utilicéis cuando entráis en el acceso identificado y la contraseña aceptáis y tras unos segundos nos llevará a la base de datos una vez que hemos llegado a la página principal de Scopus encontramos su entorno de usuario tan limpio sencillo y que inmediatamente invita a llevar a cabo una búsqueda esa búsqueda la tendremos que realizar en la parte central de la pantalla y cabe destacar que hay tres modos principales de buscar dentro de los documentos dentro de los autores o dentro de las afiliaciones o instituciones en nuestro caso vamos a buscar por documentos vamos a buscar documentos primarios documentos científicos y la búsqueda la vamos a llevar a cabo en esta ventana de búsqueda que tenemos justo en el centro aquí es donde escribiremos nuestros argumentos de búsqueda y a continuación seleccionaremos los campos en los que queremos que nos busque esos argumentos por defecto está seleccionado article title abstract y keywords es decir título del artículo resumen y palabras clave pero si desplegamos las opciones podemos ver que hay otra serie de campos en las que sería posible llevar a cabo la búsqueda como digo dejamos por defecto dejamos la que está por defecto article title abstract y keywords y sí que es necesario señalar que bien podemos escribir nuestros argumentos de búsqueda en esta ventana o bien podemos desplegar tantas ventanas de búsqueda como necesitemos y unirlas unir cada una de ellas con el operador booleano correspondiente el and el or y el not dado que en este caso no es una búsqueda excesivamente compleja vamos a emplear una única ventana de búsqueda para ello voy a eliminar las que previamente había creado antes de introducir los términos de la ecuación hay que señalar que si no escribimos ningún operador booleano por defecto nos unirá todos los vocablos que coloquemos en esta ventana con el operador booleano and por defecto aparece and aunque no aparezca reflejado de manera explícita vamos pues a llevar a cabo la búsqueda y para ello escribimos nuestros argumentos dos recordamos influenza vaccine efectivnes y el tercer argumento que se refería al país donde queríamos que estuviese centrado el trabajo spain además voy a entrecomillar el primero de los argumentos de búsqueda influenza vaccine para que para que la base de datos nos recupere exclusivamente aquellos documentos en los que aparezca en los que aparezcan estos dos vocablos en el orden deseado es decir que primero aparezca influenza y después aparezca vaccine además de la ecuación de búsqueda tenemos la posible la posibilidad de establecer unos límites pinchamos en el menú desplegable y podemos seleccionar el periodo de tiempo en el que han sido publicados los documentos y dado que estábamos interesados en los documentos publicados en los últimos cinco años vamos a seleccionar desde 2016 documentos publicados desde 2016 hasta el presente hasta la actualidad también habría una serie de posibilidades de establecer filtros que tienen que ver con la temporalidad en este caso introducidos en la base datos scopus en los últimos siete días 14 días y 30 días es una opción bastante restrictiva que no nos resulta de utilidad y también podríamos establecer dos tipos más de filtro los que se refieren al tipo de documento la tipología documental cualquier tipo de documento que esté contenido en esta base de datos o ya alguno de los de los que aparecen de manera específica en el menú desplegable vamos a dejar seleccionado todos también podríamos seleccionar el tipo de acceso que estamos buscando ya sea libre o mediante suscripción o aquellos o sólo buscar en aquellos documentos que estén identificados como open access es decir que se pudiesen consultar de manera gratuita en internet dado que estamos realizando una búsqueda de pertinencia y no de accesibilidad vamos a dejar la opción all seleccionada una vez que ya tenemos configurada nuestra ecuación de búsqueda y una vez que ya hemos aplicado unos límites que no resultan de utilidad simplemente tendríamos que lanzar la búsqueda pinchando en el botón search eso nos llevaría ya a la página de resultados en la que podemos comprobar en primer lugar cuántos documentos tenemos disponible en esta base de datos a partir de los criterios que hemos introducido en este caso tenemos 45 documentos y justo debajo del número de documentos podemos consultar la ecuación de búsqueda que hemos empleado al margen de esto para terminar de perfilar nuestra búsqueda podríamos seleccionar una serie de filtros que como viene siendo habitual están en el menú de la parte izquierda de la pantalla de la página en este caso tendríamos por tipo de acceso y por año unos límites que ya nos hemos encargado de definir en la página inicial de búsqueda pero tenemos más tenemos por nombre de autor si estuviésemos interesados en un autor concreto el área temática y también otros filtros que aparecen replegados el menú aparece replegado pero que podríamos desplegar tienen que ver con la tipología documental con el estado de publicación si está si ha sido publicado o si está en prensa por el título de la fuente el título de la revista las palabras clave las palabras clave que han elegido los autores o las autoras del trabajo la afiliación la institución la institución investigadora quien ha financiado la investigación el país o el territorio al que se circunscribe el artículo la tipología documental y también el idioma en nuestro caso podría ser de utilidad encontrar emplear como como último filtro las palabras claves elegidas por los autores en concreto al rango de edad al que se refiere la publicación en este caso entonces tendríamos la posibilidad de seleccionar la palabra clave aged y dado que en Scopus los filtros son dinámicos no se activan simplemente al pinchar sobre ellos tendríamos que bien en la parte superior del menú de filtros o bien en la parte inferior limitar la búsqueda a aquellos documentos que contengan la palabra clave o bien excluir aquellos documentos que contengan la palabra clave evidentemente vamos a elegir la primera de las opciones limit to así a partir de la búsqueda inicial y de la aplicación de un filtro concreto hemos dado al final con 36 documentos como visualizar esos documentos y que hacer con ellos como guardarlos para poderlos consultar posteriormente será objeto del próximo vídeo ¿Qué es lo que se llama el código? ¿Qué es lo que se llama el código? ¿Qué es lo que se llama el código?